El tratamiento con oxígeno perbárico consiste en el uso del oxígeno a elevadas concentraciones y a una elevada presión y esto genera en el cuerpo una hiperoxia por dilución del oxígeno en el plasma, logrando una alta difusión del oxígeno en todas las células de nuestros tejidos. Va a ejercer un efecto antiinflamatorio importante, va a reducir la inflamación, va a favorecer el crecimiento de los vasos sanguíneos, va a estimular la formación del colágeno, va a favorecer la mejoría de la inmunidad celular, regulando el estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria. También uno de los efectos del oxígeno hiperbárico es la estimulación de las células madre, por llamada a esas células, a los tejidos que vamos a tratar y vamos a regenerar. También estimula la regeneración de otras células, como pacientes con células axonales periféricas, pacientes que tienen problemas neurológicos, tanto a nivel central como a nivel neurológico y va a favorecer la cicatrización de los tejidos en pacientes que tienen úlceras diabéticas, úlceras vasculares o problemas de cicatrización, colgajos, nos va a permitir que haya una buena cicatrización. Nosotros utilizamos el uso de la cámara hiperbárica para recuperación de pacientes posquirúrgicos en el ámbito de los tratamientos posquirúrgicos, para reducir la inflamación y mejorar la movilidad y mejorar las condiciones de la piel y la cicatrización de nuestros pacientes. Pero también utilizamos la cámara hiperbárica para la mejora del rendimiento deportivo en nuestros deportistas, al reducir el estrés oxidativo que genera el deporte por liberación de radicales libres, aumentando el sistema inmunitario y mejorando todas las series sanguíneas, fundamentalmente la hemoglobina y el hematógrito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!